Y regresamos aquí a este último segmento de Hablemos Claro. Está todo revolteado aquí en el estudio con la doctora y con el tema se nace, no se hace, se hace, la prostitución homosexual, etc. Bueno, habíamos hablado de qué puede hacer la familia cuando se presenta esta situación. Bueno, en pantalla vamos a poner una gráfica que nos puede ilustrar los tres pasos que debemos hacer como familia católica. Educarnos. Vamos a educarnos. Segundo, sanarnos. Tercero, acción. Es decir, si hemos roto una relación, volverla a tener. Doctora, de los tres pasos que la iglesia nos propone, ¿cómo lo ve? Totalmente de acuerdo. Lo primero son los programas psicoeducativos. Exactamente. Los programas psicoeducativos sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es la orientación sexual, sobre la identidad y el rol sexual. Sobre qué parte es aprendida y qué parte se nace. Qué parte es elegida conscientemente y qué parte es elegida inconscientemente. En cuanto a lo de la sanación, hay muchas terapias del perdón que funcionan desde diferentes modelos. Recordando que los modelos son humanismo, psicoanálisis, conductismo, cognitivo-conductual y las terapias de tercera generación. Y ya por último, la acción. Yo le pondría un nuevo sustantivo. Acción integradora. Una acción integradora. Correcto. Hay muchos padres que me preguntan, Fray, ok, yo voy a seguir lo que me dice la iglesia, que es acoger con amor, sin embargo, en ningún caso aprobar el acto. Pero ¿debo yo permitir que el compañero sentimental o la compañera sentimental de mi hijo venga a la casa? Bueno, a usted que me esté escuchando, cuando las reglas de la casa las hacen los padres, yo no tengo facultad para decirle a usted qué hacer en su casa con sus hijos. Usted tiene una regla en su casa. Sin embargo, si somos cristianos y estamos diciendo que vamos a acoger, pero que no vamos en ningún caso a aprobar el hecho de que vaya un compañero sentimental, estamos haciendo lo que nos dice la iglesia, que es acoger. Ahora, lo que sí yo le digo a los padres es que ningún comportamiento que se asemeje al acto homosexual es decir, un beso, un abrazo, una manifestación del acto homosexual no debe ser aprobado en la casa de esta familia que está aceptando el compañero sentimental por caridad. De igual manera, usted tiene todo el derecho a decirle a su hijo por las reglas de la casa que el compañero sentimental no entra. Eso ya está a criterio de los padres. Es bueno que para esa decisión usted ore y le pida luz al Espíritu Santo y que para ese momento esté con el catecismo que le está diciendo que hay que acogerlo con amor, con respeto y no discriminarlo. Sin embargo, el acto en ningún caso debe tener aprobación, también con sus hijos heterosexuales. Eso de meter la novia en el cuarto también no debe tener aprobación. Meter el novio en el cuarto, irse los novios de fin de semana, novios, irse de fin de semana a Punta Cana, solos, eso no debe tener aprobación en ningún caso, porque estamos hablando de un desorden en la sexualidad. Entonces aplica para todos. En la próxima, no sé si tiene sentido lo que se está planteando allá y ahí. Me gusta la aproximación de la iglesia en cuanto a lo que es el proceso de sanación, de aceptación y de integración y de acción. Esa parte. Qué bueno, qué bueno. Y en la próxima gráfica vamos a ver unos recursos. Hay un documento que se llama Siempre serán nuestros hijos, que hicieron los obispos americanos, donde insisten en no violentar a los hijos, no violentar a los hijos, comprenderlos, amarlos, en ningún momento aprobar el acto homosexual, pero sí acogerlo. Siempre serán nuestros hijos, es un documento que lo pueden bajar gratis en PDF por Google. Está el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2357 al 59, donde claramente ni habla de odio, ni habla de prohibición, ni habla de ninguna de esas cosas que dicen por la calle. Buscar dirección espiritual. Hay un libro que se llama Comprender y Sanar la Homosexualidad por el Dr. Richard Cohen, quien es un ex gay que tiene su familia porque muchos han podido salir de ser gay. Está también un ministerio que se llama Courage Latino, que tiene una página web y también Castos por Amor. Entonces, quisiera ya al final dejarlo con una imagen, al final, de que todos somos hijos del mismo Padre. Esa va a ser la etapa final. Ay, Ay, muchísimas gracias por tu colaboración. ¿Qué podría decirle a esos padres que hoy están sintiendo un poquito de alivio en las palabras de nosotros? Que la ayuda psicológica funciona, que la familia es el órgano más importante del mundo entero, no solamente la sociedad del mundo. El mundo está habitado por humanos. Esto, somos humanos. Una etapa psicológica es hecha por humanos. Y una persona que decide ser gay sigue siendo un humano. Así es. En esta gráfica que vamos a poner ahora, me encanta porque mirándola podemos reflexionar de que todos somos hijos del mismo Padre y que el juicio solo le toca a Dios. Por eso, me gustaría terminar diciéndole a toda la familia que nos está escuchando que si tiene este caso, pues, seguir los pasos de educación, sanación y una acción integradora. La iglesia en ningún momento quiere hacer pasar mal a nadie. Simplemente los actos desordenados en la sexualidad, en cualquier orientación, la iglesia lo basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si somos cristianos, nosotros respetamos a Jesús y sus enseñanzas. Si no somos cristianos, debemos respetarnos unos con otros. Aquí, cuando hablemos sobre la homosexualidad, yo voy a intentar invitar a algún dirigente de la LGTB que pueda hablar para respetar también sus opiniones. Somos hermanos, somos hijos del mismo Padre. Sin embargo, la última idea que me gustaría dejarles es que la iglesia es madre y maestra. Nos dice, en ningún caso debemos aprobar el acto desordenado homosexual o heterosexual sobre la sexualidad fuera del matrimonio por una cuestión evangélica, por una cuestión sacramental. Sin embargo, hay que acoger a aquel pecador, a cualquier pecador, el que está cometiendo pecado, acogerlo. Al infiel, al ladrón, al que está cometiendo desorden sexual, al que tiene adicción a pornografía, al que está haciendo prostitución. Porque todos somos hijos de un mismo Padre. Ojalá que este programa pueda haber tocado corazones y que aquellos padres que estaban frustrados, violentados, pues puedan volver a reconciliarse con sus hijos. Será hasta una próxima vez que estemos aquí en Hablemos Claros. Siga la sintonía en este Televida Canal 41, el canal de la familia. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.